Danza Kuduro Dan mano arriba, sin que una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y le todo convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Danza Kuduro Danza Kuduro